Sí, gracias a Dios es la segunda vez que ya se le gana. No, hay un buen equipo, el equipo está compacto, todos la corren, la plena que hay compromiso aquí. El compromiso es lo primero en el equipo. Llegaron temprano, calentaban, trajeron preparador físico, estaban mentalizados como si fuera una final. Sí, esa es la disciplina de la directiva, por lo que viene y por lo que son militares. Nos exigen un poco a nosotros que somos civiles que tratemos de agatar las órdenes como quien se dice de ellos para poder, también como ellos son organizados también nosotros en la cancha. Muy compacto el equipo. Sí, sí, está demasiado compacto, para que hoy se vio, hoy se vio, se lo vio muy bien al equipo, se lo vio corriendo, se lo vio metiendo y se las hizo las que tenía que hacerlas. Se clasifica, el primer clasificado a la semifinal y con grandes posibilidades de quedar primero. Sí, sí, gracias a Dios esto todavía no termina, termina ya cuando haya la final, no hay que confiarse, tenemos que seguir siguiendo con la misma humildad y el compromiso de los jugadores. ¿A quién dedicamos ese triunfo, Jero? Primeramente, ahora es que me acuerdo de mi final, papá, dedicarle a ellos, a mi familia, a mis hijos, a mi señora que de repente me ven y a ustedes, y al sargento Vaya y a ustedes por cubrir este campeonato tan bonito que es el fulbito. Tiene una enfermedad fuerte, Dios te dio la posibilidad de seguir viviendo, qué bueno, volviendo a las canchas como se debe. Sí, eso es, primeramente dando gracias a Dios, usted sabe que primero hay que darle gracias a Dios y segundo ya queda de parte de uno, poner parte de uno para poder seguir adelante. Gracias, gracias a usted, saludos para Salsero del Deporte.